no sé por dónde empezar este este vídeo quizá no es la mejor cara que vayan a ver de mí en este vídeo los próximos vídeos porque sinceramente traigo un sentimiento muy 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 cañón muy cañón el día de ayer salí de casa y fui a hacer unos pagos que tenía pendientes me fui a una ferretería hice unos pagos y después me fui a otra ferretería hice otros pagos en una de ellas me topo con con la novia de uno de mis amigos le pregunto qué onda dónde está que él nos ponemos a platicar que esto que lo otro que va a ver y nos ponemos a platicar un buen rato este y hoy por la mañana me entero al despertarme este ave de mal huevo el facebook ave de mala noticia este abro el facebook y lo primero que veo es la publicación de este amigo mío este que andaba de vacaciones ni siquiera estaba el día de ayer ahí estaba de vacaciones me dice la muchacha está de vacaciones no viene yo creo que hasta tres cuatro días más y hoy ya que abro el facebook me entero de su publicación que pone ahí acabo de perder al amor de mi vida si vieran lo impactante que fue para mí ver esa noticia porque yo hace 12 horas estuve platicando con la muchacha una niña hermosa de 23 años 25 años él es un chavo espectacular una persona divina este muy buena gente los dos con un carácter sencillo gente muy linda este muy amena se me hace un nudo en la garganta y esto lo siento yo así tan fuerte porque yo vengo pasando de una ruptura amorosa estoy dentro de las etapas del duelo y créanme que toqué fondo créanme que yo toqué fondo tengo 43 años y dos veces había llorado en mi vida así como se los pongo dos veces que yo recuerde porque ni siquiera en los velorios de mis abuelos ni siquiera en los velorios de amigos míos a los que había acudido yo a donde había cargado yo las cajas había llorado y a partir de mis primeros problemas con mi relación con mi expareja empecé a ponerme un poco más sentimental porque aunado a esto se me vino un problema de ansiedad muy pesado que también una o dos veces me ha dado en la vida me dio hace como 15 años y me la vi mal me la pasé duro este pero se solucionó el problema porque no entendía lo que era la ansiedad hoy en día que entiendo lo que es la ansiedad y cómo tratarla pues es más fácil superarlo pero aunado con la ruptura pues me pegó bien duro créanme que fui a dar hasta la lona hasta la lona y hago el video porque si yo con la separación y el duelo que yo estaba viviendo de una persona que aun la tengo aquí de una persona que aun puede ser recuperable de una persona que aun me ama porque yo se que me ama porque ninguna relación que se rompe te dejan de amar al día siguiente eso es mentira eso es mentira completa nadie te va a olvidar en dos días o en tres días o en dos semanas o en tres meses o en cinco meses o en un año nadie te va a olvidar y nadie te va a dejar de amar eso es mentira una vez que amas amas para siempre si yo me sentía derrotado caído en el suelo hecho garras no quiero saber cómo se está sintiendo mi amigo en este momento y el video lo estoy haciendo porque ya había hecho otro video de no te aferres a alguien vive para ti se va a ir y va a volver este es un caso en el que se va y no vuelve este es un caso muy muy doloroso todos tenemos la posibilidad de pedir perdón todos tenemos la posibilidad de disfrutar el día a día todos tenemos la posibilidad de decir sabes que no hoy te dejo de hablar que en un mes me vas a volver a buscar no pierdo la relación contigo hay mil personas o millones de personas con las que yo puedo salir pero nadie nadie es como tú nadie tú eres especial tú eres único perdón porque se me hizo un nudo en la garganta tú eres especial tú eres único y nadie se compara contigo y la persona que te abandona la persona que se va de tu vida se va a dar cuenta con el tiempo de lo que perdió y ojalá recapacite y piense bien las cosas y vuelva porque eso es la idea y eso es lo que comúnmente sucede cuando hay una separación o una ruptura disfruten a su pareja disfrútenlo al máximo no estén pensando si en el futuro si vamos a ser si vamos a tener disfrútense día a día mientras Dios les dé la oportunidad de estar créanme es muy difícil esto ojalá puedan volver con su pareja ojalá puedan recapacitar las cosas pidan perdón pidan perdón si la persona es orgullosa traten de hacer que cambie nadie nadie es eterno la vida es bien efímera bien efímera y aquí está este ejemplo cuídense les dejo este video espero que estén bien reconcíliense con sus parejas pidan perdón si ya no hay solución no pasa nada pidan perdón queden bien es mejor tener un recuerdo bonito que no haber alcanzado a decir las cosas vamos en el siguiente video con un ejemplo de asumir con un ejemplo no hay solución no hay solución eso es mejor pero no hay solución